Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la actividad que hemos llamado Un Foucault situado, gubernamentalidad, biopolítica y subjetivación en Uruguay y su entorno. Esta actividad, que ahora voy a contar un poco más de detalles, se enmarca en el Congreso Mundial Foucault 40 años después, organizado por el Seminario Foucault de la Universidad Complutense de Madrid, que lanzó la convocatoria a nivel mundial. Ahora vamos a contar un poco la dinámica de por qué hicimos esta presentación. Hoy por hoy, entre los meses de mayo y junio, están sucediendo diversas actividades, más de 70 actividades en diferentes países de la región, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, pero también de otras partes del mundo, de Europa, África, Asia y demás. Les invitamos también, si quieren saber más de información, a entrar a la página Foucault 40.info, que es la página del Congreso Internacional, y van a poder encontrar otras actividades, además de esta, de la que están participando. Quería comentarles que esta actividad, nosotros postulamos el año pasado a placer esta propuesta, quienes organizamos el evento, somos Agustina Cravioto, Cravioto, perdón, del Grupo de Investigación Analítica y Erótica del Cuerpo, Germán Dorta, del Programa de Estudios en Prácticas de Gobierno, Salud y Derechos Humanos, del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología, y Jorge Chávez, Diego González, Rubén Gómez Soriano y Gonzalo Correa, del Grupo de Estudios sobre la Gubernamentalidad, Ciencia, Tecnología y Subjetividad. Queríamos agradecer la presencia de Edgardo Castro, que nos acompaña, hoy va a tener un rol central con la conferencia, clase, sesión, a la cual estamos todos convocados, invitados. Quería agradecer especialmente a el estudiante, las estudiantes de cooperación institucional, Sebastián Ochetti, Silvia Pisani, Natalia Núñez, Florencia Cabral, Valentina López y Jimena Mego, que están realizando un apoyo, o van a realizar un apoyo en la jornada de mañana, que tiene que ver con el registro de la relatoría de las conversaciones que se den en cada una de las mesas. Nosotros pensamos en esta actividad como, bajo la modalidad de workshop, que no tiene una traducción literal en español, sería una especie de taller, que consiste en poder presentar trabajos en proceso de escritura. Entonces, lo que vamos a ver mañana son propuestas de escritura que se vienen pensando, se vienen realizando, que tienen como objetivo poder realizar una publicación que va a reunir todos estos trabajos, que tienen la particularidad de girar en torno a la figura de Michel Foucault. Nosotros decimos en torno a la figura de Michel Foucault, porque no son trabajos directamente vinculados, que hablen de Michel Foucault, o algunos sí. Hay trabajos que toman elementos o nociones de Foucault para pensar algunas situaciones en particular. Hay discusiones que amplían algunos de estos elementos que hacen a esta gran obra. La llamada del Congreso Foucault, 40 años después, nos invitan a pensar o a interpelar la actualidad del pensamiento foucaultiano, su vigencia, también la pertenencia de lo que supone o implica pensar con Foucault, que eso también nos parece un elemento muy importante, y que también marca, o por lo menos plantea, una forma de pensar, una manera de concebir, de ejercitar el pensamiento bastante particular, que está asignado por una serie de supuestos que son los que caracterizan el trabajo de Michel Foucault. El workshop va a funcionar a través de tres ejes, que son gubernamentalidad, biopolítica y subjetivación. Ahí hemos invitado a diferentes personas del medio local que vienen trabajando, o que sabemos que trabajan acompañados de la obra de Michel Foucault. En la mesa de gubernamentalidad vamos a contar con la presencia de Jorge Chávez, Andrea Díaz, Javier Romano, Diego González. En la mesa de biopolítica, Germán Dorta, Raúl Mar Rodríguez, Nicolás Rodríguez, Pablo Piquinela y quien les habla, Gonzalo Correa. Y en la mesa de subjetivación, Sofía Monetti, Agustina Caraviotto, Eduardo Álvarez Pedrocián y Fernanda Ramos. Desde ya agradecemos su participación, su presencia, insisto en la importancia de pensar que van a estar frente a trabajos que se están haciendo, que están en procesos. Es una oportunidad también de ver cómo se piensa en una escritura y cómo se puede dialogar y aportar elementos para enriquecer esas lecturas en un trabajo colaborativo que creemos de suma importancia. Ahora le voy a dar la palabra al decano de la Facultad de Psicología, Enrico Irrazábal, a quien agradecemos, obviamente, por todo el apoyo que la institución está dando a esta actividad. Muchas gracias. ¿Primero fue el hombre? No, no era esto. Buenas, ¿cómo están? Agradezco la invitación, bienvenidos, y no voy a nombrar a los compañeros y compañeras que estuvieron en la organización. Pensaba ser mucho más breve, pero Gonzalo me planteó una cosa muy breve. Cuando yo era estudiante, había una docente que se llamaba Silvia Castro, de Psicología Social, que me cuenta que en los 60, hacia el 66, 67, 68, por ahí, estaba leyendo Foucault en francés, en la Facultad de Humanidades. Obviamente nosotros, los que éramos del proceso de la salida de la dictadura y los primeros de la democracia, creíamos que éramos los primeros que estábamos leyendo a Foucault en lo que fue la Escuela Universitaria de Psicología, y después, a partir del 87, el Instituto de Psicología de la Universidad de la República. Había un curso de un antropólogo, de un ex cura, que se había ido de la curia, que tiene el nombre de la biblioteca, José Luis Revelato, fue el que a generaciones enteras nos introduzco la voluntad de saber, historia de la sexualidad, volumen 1. Ese fue como, nos rompió los dientes con eso, porque nosotros veníamos en unas discusiones, en otro ritmo, entre psicoanálisis y marxismo, la psicología social rioplatense y el psicoanálisis en Uruguay, y nos costaba mucho entender la cadencia de la forma de escribir de Foucault, era un obstáculo. Entonces, hace mucho tiempo, digamos que estamos conviviendo con Foucault en la Facultad de Psicología, algunos de nosotros, por lo menos en mi caso, mi historia vinculada a psicología social, y casi 30 años de historia de la psicología en el Uruguay, fuimos de los cursos que trabajamos más Foucault, y ahora pensamos que colaboramos con eso, creemos, yo que sé. Y ahora podemos ver que está perforado nuestros planes y programas con la presencia de una u otra forma de Foucault. Obviamente, interpretaciones múltiples, ¿no? Ahí tuve una discusión sobre la gubernamentalidad, por ejemplo, que posiblemente sea de acá, de visiones distintas de Foucault. Está, cumplí, Gonzalo. Y ahora voy a leer algo que se me ocurrió, porque yo no quería hablar casi nada, y voy a leer algo que tengo ganas de leer. Los huesos hablan, después de meses sabemos que esos huesos son la muestra de lo terrorífico, son la señal del horror, son los restos de Sanjurjo. Cada día insisten a pesar del silencio. Todos nuestros desvelos, al menos quiero creerlo, por lo cual tan intensamente leemos, estudiamos, interrogamos, escribimos, nos encontramos y discutimos, tienen que ver con esto, con saber, con construir saberes, con producirnos más críticos en lo posible, por no perder de vista que todos somos Sanjurjo. De una u otra manera que vivirán en nosotros si no olvidamos. Bienvenimos a este intercambio recordando a alguien que nos enseña que las prácticas sociales insoportables, insistentes, tercas, son la única guía en la niebla, la polvareda, las chispas, que nos permitirán alguna comprensión de lo que somos, saltar la línea, saltar la línea, saltar la línea y entender los modos subjetivantes. Sanjurjo, los modos rebeldes, los modos libres, los modos de ser siempre otras, otros, cada vez más creativos, intensos, éticos, capaces de hacer con otro, otra, lo común. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Me toca presentar a Edgardo, Edgardo Castro, hoy cometí el olvido de no presentarlo, hoy en la mañana que estuvimos trabajando, se lo comenté a Edgardo, le digo, Edgardo, hoy no te presenté, no me di cuenta en vorágine de empezar la mañana, no te presenté, y él me dice, no importa, palabras mágicas sí importan, importa muchísimo, y importa sobre todo por el momento que está pasando la universidad y la investigación en Argentina. Entonces, más allá de esta supuesta obviedad de que todos y todas podemos llegar a conocer en el trabajo de Edgardo Castro, me parecía fundamental poder aclarar la importancia del gesto político, de destacar la trayectoria, el trabajo y la producción que Edgardo viene haciendo desde hace muchos años, lamento Edgardo, pero desde hace muchos años, la importancia que tiene para la filosofía contemporánea, para el estudio de la filosofía contemporánea, sobre todo francesa e italiana. Entonces, voy a presentar a Edgardo, antes de darle el micrófono, Edgardo Castro es doctor en filosofía, profesor titular en el CBC de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, profesor también en la Universidad de San Martín, e integra el CONICET, tiene numerosas e importantes publicaciones sobre la obra de Foucault, investiga en general sobre la filosofía contemporánea, particularmente, como decía, francesa e italiana. Su libro más reciente, entre tantos que tiene publicados, es Introducción a Foucault, guía para orientarse y entender una obra en movimiento, publicada por Siglo XXI, y además dirige la serie Fragmentos Foucaultianos, que publica en español los inéditos de Foucault de siglo XXI. Entonces, esto, obviamente, una presentación absolutamente reducida de todo el trabajo que ha desarrollado Edgardo, pero bueno, por lo menos para reconocer la importancia y el aporte, en este caso, de un docente universitario y de un investigador argentino como Edgardo. Te paso el micrófono, voy a dejar que él nos cuente cómo vamos a funcionar, porque yo voy a decir algo y después me va a corregir, es algo común, así que le doy directamente la palabra. Muchas gracias. 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 Me siento un tachado. La pregunta es... No, no, pero ahora he estado hablando bajo, si hablo fuerte, la escucha, ¿no? Sí. Ni la transmisión. No, no. Ah, la transmisión, la transmisión. Bueno. Lo vamos a hacer. Eh, vos querés poner la... me siento mal porque atado como cuando se ata un perro una cosa así, cosa que no hay que hacer a pesar de mi apellido soy en parte italiana y yo necesito la sintaxis es decir, las manos libres originalmente cuando pensamos esto en un intercambio de mensajes con Agustina el título de esta supuesta conferencia era Nietzsche y Foucault no es que no lo sabía lo sabíamos pero no conocíamos exactamente los tiempos pero la situación que se da es esta que aproximadamente en unas cuatro horas y media en cuanto concierne a la relación entre Nietzsche y Foucault las cosas van a cambiar fundamentalmente ¿a qué me refiero? que a partir de mañana pero en el horario europeo o sea las siete de la tarde nuestra de ahora sale al público el Nietzsche y Foucault o sea un volumen con escritos de Foucault todos ellos dedicados a Nietzsche entonces esto nos obligó a cambiar un poco las cosas en vez de hacer Nietzsche y Foucault sería mejor llamar esto el Nietzsche y Foucault y eso es lo que vamos a hacer no va a ser una conferencia en el sentido tradicional de una conferencia sino una exposición más cercana al orden de la clase que al de la exposición magistral donde se puede interrumpir preguntar y eventualmente después también intervenir ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno vamos a hacer lo siguiente vamos a ver hasta donde llegamos como siempre esta intervención por supuesto es continuidad de las tres horas de hoy a la mañana quienes estaban felices quienes no estaban qué sé yo irremediables no ¿qué hicimos hoy a la mañana solo para para engancharnos? ¿no? bueno vimos cómo se amplió la cantidad de textos de los que Michel Foucault es el autor y sobre todo nos concentramos en una nueva serie que se llama Cursos y Trabajos antes del Colegio de Francia se refiere a antes del ingreso de Foucault en el Colegio de Francia o sea anteriores a 1970 en esa serie ya han aparecido varios volúmenes la sexualidad y el discurso de la sexualidad Ludwig Wiesbanger y el análisis existencial fenomenología y psicología la cuestión antropológica que ya está también en español en estas semanas y lo presentaremos mañana y el volumen que sale en francés esta noche para nosotros que es Nietzsche entonces a la mañana nos ocupamos de todo menos Nietzsche y ahora sumamos Nietzsche para los que estaban a la mañana y los que no estaban en la mañana no estaban y claro igual se puede entender perfectamente es solo para hacer el marco de referencia y y que no se pierdan en algunas en algunas remisiones que yo voy a hacer saber que esa serie existe y que esa serie tiene muchos volúmenes ya ya tiene varios volúmenes y va a tener varios más y que eso cambia nuestro nuestro este nuestra lectura de Foucault no es el Foucault de hace cuatro o cinco años atrás ni de quince años atrás ni de la época en que en 1966 se leía supongo las palabras y las cosas que fue el primer texto de referencia académica en América Latina de Foucault con gran efecto quiero decir y después de la o vigilar y castigar que era el texto post dictadura medio dictadura y post dictadura ahora hay un Foucault que no es que Foucault dejó de ser el autor de esos libros sino que es autor de muchos más libros y por supuesto esto suma cuantitativamente suma y cualitativamente suma ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno se me ocurrió que la puerta de acceso al Nietzsche de Foucault no puede sino ser una perspectiva sobre la recepción de Nietzsche para saber qué es lo que Foucault quiso hacer es necesario establecer qué se había hecho antes sino uno difícilmente percibe si lo queremos hablar así la operación Foucault con Nietzsche entonces me interesa ese es mi objetivo armar esa perspectiva y de hecho el editor del Nietzsche de Foucault que es alguien que se llama Bernard Akur en el apartado final del Nietzsche de Foucault que se llama situación hace esto hace exactamente esto solo que yo lo voy a hacer de otro modo pero me parece apropiada esa perspectiva si no uno no sabe no entiende qué es lo que está realmente en juego en ese Nietzsche de Foucault vamos a hacer eso vamos a recorrer el índice del Nietzsche de Foucault y después yo seleccioné dos páginas sobre lo que hubiese sido originariamente el tema de esta conferencia genealogía e historia eso es lo que nos proponemos hacer todo esto en 15 20 minutos no nos vamos a exceder hice una selección de textos para no irme muy por las ramas y también algunos aportes fotográficos el primer texto es eso conozco mi suerte un día irá unido a mi nombre el recuerdo de algo inmenso de una crisis como no hubo jamás ninguna en la tierra de la más honda colisión de conciencias de una decisión adoptada contra todo cuanto hasta ahora se había creído exigido santificado no soy un hombre soy dinamita es una un texto por supuesto de Nietzsche de Eche Homo Eche Homo es una especie de biografía intelectual del propio Nietzsche Nietzsche recorre cada uno de sus libros y presenta lo que para él ha sido más significativo el texto es de 1888 es el último año de lucidez de Nietzsche ya a finales de 1888 se produce su quiebre psíquico como lo queremos llamar y de finales de diciembre del 88 y los primeros meses del 89 son las cartas que la crítica reconoce como las cartas de la lectura el segundo fragmento es de una de esas cartas es una carta dirigida a Burghardt su amigo su historiador del Suiz amigo de Basilea es lindo el texto me encanta porque algo tiene Nietzsche que escribe maravillosamente en fin de cuentas dice preferiría mucho más ser profesor en Basilea que Dios son las cartas de la locura él se considera Dios pero preferiría más ser profesor en Basilea donde lo era pero no me ha atrevido a llevar mi egoísmo privado hasta el punto de omitir por su causa la creación del mundo como ve usted sea cual fuere la forma en que se viva y el lugar en que se viva hay que hacer sacrificios bueno de estas cartas manda muchas muchas algunas a personajes históricos otras a personajes imaginarios los polacos ustedes saben que Nietzsche se consideraba polaco no era polaco pero era para para molestar a su con nacional el punto es este que alguien que se llama Franz Oberbeck y el propio Burjar alarmado por estas cartas lo van a buscar a Nietzsche que estaba en Turín y lo llevan a Basileo ahí lo recoge su hermana y lo interna durante un tiempo largo en el manicomio de Hiena un año y pico que se yo poco tiempo después una semana después el dueño de la casa donde Nietzsche vivía expide a Basilea los papeles de Nietzsche sus manuscritos y Oberbeck reúne algunos manuscritos que habían quedado en Rapallo pero y esto después es transferido a la madre de Nietzsche en una ciudad que se llama Naumburg ahí está Naumburg está mal la ERE la ERE va después de la U pero me di cuenta ahora hay que corregir Naumburg que era una casa familiar Nietzsche no era de ahí había nacido pero la familia de Nietzsche estaba instalada era la casa de la abuela entre todos esos papeles no aparece la obra que Nietzsche había anunciado varias veces como su gran obra no aparece me refiero claramente a la voluntad de poder el manuscrito de la voluntad de poder que Nietzsche había anunciado varias veces no aparece algunos dicen que Oberbeck se lo robó en fin se genera una serie de teorías Nietzsche por supuesto no recuperó nunca la lucidez pero ahí 1894 en Naumburg sucede algo muy importante la hermana de Nietzsche Elizabeth funda el archivo Nietzsche un archivo que tiene esta particularidad que no solo tiene los textos no solo aloja los textos también al autor de los textos no Elizabeth era alguien que había regresado del Paraguay había con su marido que era un notable antisemita uno de los fundadores del partido antisemita en Alemania Ferster había querido fundar en Paraguay una colonia aria le fue mal él murió y Elizabeth retorna a Alemania y en 1894 funda el archivo Nietzsche en Naumburg dos años después y esto es mucho más importante decide trasladar o sea en 1896 decirle trasladar este archivo a la ciudad de Weimar Weimar es la capital cultural la ciudad de Goethe de Liszt ahí estaba el archivo de Goethe y Elizabeth que era una gran emprendedora quiere hacer un un archivo que pueda competir con el de Goethe es más quiere hacer de su hermano el filósofo de Alemania y el educador de Alemania la historia es maravillosa obviamente ahí Elizabeth conoce a alguien que se llama Harry Kessler en la época conocida como el Conde Rojo o sea un un intelectual activista cultural de lo que nosotros llamaríamos la izquierda no y se conocen y no diría que hubo amor a primera vista porque eso no hubo pero si hubo interés a primera vista no Elizabeth se dio cuenta que el proyecto de Kessler de renovar culturalmente Weimar era muy oportuno para sus intereses y se genera algo que en la época se llamó el culto a Nietzsche se proyectó un estadio para 15.000 espectadores había un templo de Nietzsche había estampitas de Nietzsche estatuas de Nietzsche hay una serie de textos de la época sobre el culto a Nietzsche el Nietzsche a Nietzsche recién comenzaba a ver si es bueno de 1906 es ese cuadro por supuesto Munch lo hace pintar Elizabeth y Harry Kessler porque Nietzsche era esto el referente de un grupo de intelectuales y artistas expresionistas de los círculos berlineses a ver si nos vamos a quedar con la casa en medianoche no claro ah acá tengo otra la anterior era de un cuadro de 1907 y esta es una foto de 1933 algunos personajes los conocemos el señor de espaldas acababa de ser elegido canciller de Alemania Hitler y la señora un poco disfrazada ahí es Elizabeth la hermana de Nietzsche es Hitler visitando el archivo Nietzsche ella propiamente no está disfrazada está con una toga doctoral porque la universidad de Hiena la hizo doctora honoris causa y Elizabeth les aviso fue propuesta en tres oportunidades para el premio nobel de literatura o sea tranquilos con Elizabeth el punto es cómo pasamos de Munch del cuadro de Munch a esta foto o planteando esto en términos mucho más teóricos cómo se nazificó Nietzsche y qué consecuencias tuvo esto cómo se dio este proceso cómo Nietzsche se convirtió en en el filósofo de referencia para el movimiento nazi cómo sucedió esto porque hay que después rescatar a Nietzsche pero 1933 esa es la foto la historia es magnífica por supuesto me quedaría acá con ustedes horas y horas siguiendo eso no lo vamos a hacer pero algunas cosas las voy a señalar ese proceso tiene como ah bueno ven esto esto es una una un párrafo Elizabeth escribía muchas cartas que conservamos y también un diario esto es de una carta que le escribe Elizabeth a un banquero sueco judío que es el que pagó el cuadro de Munch estamos estamos ebrios de entusiasmo porque a la cabeza de nuestro gobierno se encuentra una personalidad tan maravillosa de hecho fenomenal como nuestro magnífico canciller Adolf Hitler por eso la tremenda convulsión de Alemania probablemente nos parezca bastante diferente a como le parece a la gente del extranjero no pueden entender cómo soportamos tan alegremente estas grandes transformaciones bueno la razón es que de repente hemos conseguido la Alemania que durante siglos nuestros poetas han descrito con anhelo en sus poemas y que todos hemos estado esperando ein Volk ein Reich ein Führer un pueblo un reino un conductor entonces Elizabeth obviamente la tesis hermenéutica es que así general es que la culpable de la nazificación de Nietzsche es Elizabeth y que para rescatar a Nietzsche hay que desororizarlo ¿qué significa sororizar? ¿qué significa sororidad? hoy es un término frecuente la solidaridad entre entre el mismo género bueno la expresión desororizar no es mía es de de un crítico de un germanista que es César Cases pero retoma esta idea hay que hay que salvar a Nietzsche de la solidaridad de su hermana anoten esto incluso el editor del curso de Foucault que sale dentro de unos minutos retoma esta tesis está equivocado voy a explicar por qué pero bueno todo hace creer eso y la foto ilustra esa tesis hermenéutica el proceso fue bastante complejo de cómo llegamos del Nietzsche progresista de los movimientos artísticos de finales del siglo XIX al filósofo nazi cómo fue este proceso fue bastante complejo el primer paso se dio haciendo de Nietzsche el filósofo de la guerra eso sucedió en 1914 Nietzsche Sombart que es uno de los padres de la Berner Sombart uno de los padres de la sociología alemana hizo eso y después le siguió Elizabeth que escribió tres artículos Nietzsche y la guerra el verdadero prusiano Nietzsche vos te reís pero ese era Nietzsche esa fue o sea cómo llegamos al nuez es una cosa que hay que entender bien por dónde pasó todo esto y por supuesto Nietzsche en la guerra de 1870 que fue meteorólogo enfermero una cosita así no hizo gran cosa Nietzsche de la gestión del archivo Nietzsche fue de algún modo la jefa siempre fue Elizabeth pero el que culturalmente gestionaba el archivo era Harry Kessler del que les hablé antes a partir del final de la primera guerra mundial el archivo Nietzsche quedó bajo la dirección académica de Spengler que ustedes conocen el autor de la decadencia de Occidente Spengler era nazi yo tengo mi duda hasta que hasta de que Elizabeth lo haya sido lo que sí estoy seguro que los dos eran fachos eso no tengo ninguna duda pero no hay no hay que confundir las categorías o sea Spengler es un admirador de Mussolini al punto que es coautor de textos con Mussolini Spengler quiere una política cesarista pero no está tan de acuerdo con Hitler y Elizabeth tampoco y Mussolini los les corresponde porque hay que mantener el archivo y llegan los cheques de Mussolini en esa época también hay que tener perspectiva histórica la lira italiana era más fuerte que el marco alemán durante mucho tiempo la edición de Nietzsche la pagó Mussolini acá hay una serie o sea tenemos un primer paso que fue militarizar Nietzsche ¿a qué punto? al punto que el Zaratustra de Nietzsche hubo una edición bélica del Zaratustra de Nietzsche en millones de ejemplares que se incluían en la mochila de los soldados que iban al frente era parte del pertrecho militar Nietzsche ustedes ven esto yo lo cuento desde Alemania pero véanlo desde Francia Zaratustra era el libro de los invasores el libro de referencia cuando Hitler cumplió 50 años le hicieron un libro homenaje entonces cada universidad cada disciplina le dedicó un capítulo ¿qué le debe la historia de la matemática? siempre hacen eso los académicos la historia y lo contrario también pero suceden estas cosas ¿qué le debe la historia de la matemática a Nietzsche? ¿qué le debe la filosofía a Nietzsche? la filosofía es la única disciplina que tiene dos capítulos en ese libro todas las otras tienen uno pero uno de esos capítulos está dedicado a Nietzsche tuvo Spengler y después de Spengler vino alguien que se llama Alfred Boindler es muy importante muy muy importante y frecuentemente ocultado Alfred Boindler es el autor que nazifica Nietzsche el libro de Boindler es de 1931 Nietzsche el filósofo y el político tenía unos amigos Boindler uno era de nombre Martín y de apellido Heidegger y otro era de nombre Karl y de apellido Schmitt Karl con C los tres en 1933 se inscribieron al partido nazi Boindler asume la dirección académica del archivo y invita a su amigo Heidegger yo no puedo entrar en los detalles pero van a ver a donde voy el Nietzsche de Heidegger es una respuesta a Boindler el Nietzsche de Jaspers es una respuesta a Boindler el Nietzsche de Lovitt de Karl Lovitt esta vez con K es una respuesta a Lovitt y Heidegger Jaspers y Lovitt son los autores con los que Foucault lee Nietzsche después hace su propio Nietzsche pero ahí hay una lectura de Nietzsche sobre todo Lovitt en un primer momento y Jaspers en un primer momento después Heidegger porque el Nietzsche de Heidegger es de 1961 este texto es de Boindler no es del Nietzsche de Boindler porque Boindler es todo lo nazi que ustedes quieran nazi, 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 nazi pero no es tonto entonces no hace de Nietzsche un autor propiamente racista hace otra cosa biológicamente racista quiero decir para eso escribe otro texto que se llama Nietzsche y el nacionalsocialismo el texto para la gente para el pueblo escribe otro texto más simple que este que no es que es complicado que se yo es cortito además pero es un texto fundamental los nietzscheanos tienden a ocultar esta historia leo eso y después explico un punto fundamental que a mí me interesa si hoy vemos a la juventud alemana marchando bajo la bandera de la esvástica vienen a nuestra memoria las consideraciones intempestivas de Nietzsche en las cuales esta juventud fue interpretada por primera vez es nuestra mayor esperanza que el estado hoy esté abierto de par en par a nuestra juventud y si hoy gritamos Heil Hitler a esta juventud al mismo tiempo también estamos aclamando a Nietzsche bueno cambiemos un poco de música después de la guerra no justo al final de la guerra Weimar es invadido por las tropas soviéticas y lo primero que hacen los soviéticos en Weimar es cerrar el archivo Nietzsche incluso trasladar todos los manuscritos de Nietzsche al archivo Goethe lo segundo que hacen es prohibir que se consultara el archivo Nietzsche lo tercero que hacen es prohibir que se estudiara Nietzsche en el bloque soviético todo esto estuvo acompañado de la autoridad intelectual posteriormente de de Lukács Lukács eso lo definió a Nietzsche en estos términos un un representante del irracionalismo imperialista un enemigo del socialismo y un precursor intelectual intelectual del nazismo Lukács o sea un marxista que es lo curioso de esto que coincide con Boyle solo que para Boyle estaba bien y para Lukács está mal pero el juicio histórico sobre Nietzsche es conceptualmente el mismo nazis y marxistas coinciden en la valoración de 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 Nietzsche ahora sí también eso fue como como un teorema era 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 el anatema de Lukács más que teorema si vos eras de izquierda y sobre todo comunista no tenías que leer Nietzsche yo digo para que entendamos el gesto de Foucault no solo de Foucault pero el gesto de Foucault y en qué dirección va que nosotros tenemos un Nietzsche sí pero el nuestro el de Foucault el de Deleuze el de Cachari y el de Báclimo para nombrar el menú pero eso vino mucho después el Nietzsche del siglo XX es solo parcialmente ese o sea no hay que tomar la parte por el todo a ver este texto es de 1937 es de George Bataille de la revista Acefal el número dos de la revista Acefal se titula Nietzsche y los fascistas y Bataille quiere rescatar Nietzsche dice esto es la mejor formulación de 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 la deshonorización este el judío Judas traicionó Jesús por una pequeña suma de dinero tras lo cual se ahorcó la traición de los allegados a Nietzsche no tiene las consecuencias brutales de la traición de Judas pero resume y hace intolerable la serie de traiciones que desvirtúan la enseñanza de Nietzsche y la alienan con los objetivos más cortos de la fiebre actual las falsificaciones antisemitas de la señora Förster de hecho el artículo se llama Elizabeth Judas Förster la autoridad de Bataille hermana de Nietzsche y del señor Richard Öler el primo de Nietzsche son aún más vulgares que el trato de Judas lo interesante es esto las falsificaciones antisemitas o sea ¿por qué Elizabeth sería culpable? porque falsificó las obras de Nietzsche en 1901 aparece en Alemania un libro que quizá ustedes leen les interesa mucha gente cita suponiendo que ese libro existe que se llama La Voluntad de Poder el gran libro que Nietzsche había anunciado que se yo y que como les dije antes no apareció pero Elizabeth lo publicó ¿qué hizo Elizabeth? recopiló aforismos inéditos y armó un libro un libro que Nietzsche con ese formato nunca escribió y lo ordenó temáticamente y lo ordenó de manera maravillosa el libro empieza diciéndote que te va a contar la historia de los próximos tres siglos y culmina avisándote de que ha llegado ese gran huésped el nihilismo está magníficamente armado pero es un invento de Elizabeth hay una edición de 1901 de unos 400 de unos 400 aforismos o fragmentos como ustedes quieran y una edición posterior de 1906 de prácticamente el doble de aforismo hizo otras cosas Elizabeth ahora la primera edición es de 1901 ¿cuántos años tenía Hitler? el 89 como Heidegger como Schmitt tenía 12 años que Elizabeth haya podido hacer eso en términos nazi es imposible es históricamente imposible que hizo una manipulación editorial no tengo ninguna duda que esa manipulación es nazi no no me dan los tiempos hizo otras cosas Elizabeth que cortó algunas partes del Hecheomo algunas partes del Anticristo inventó cartas cambió el destinatario de cartas por ejemplo cartas que Nietzsche había dirigido a su hermana aparecen publicadas como si las hubiese dirigido a Elizabeth no por nada Nietzsche decía que las dos principales objeciones a la a la doctrina del eterno retorno eran su hermana y su madre hizo todo esto pero no nazificó el texto hizo otra cosa borró las referencias familiares mitigó algunas expresiones pero no no hizo eso que dice Batay que hizo hizo manipuló sin ninguna duda de la manipulación pero en otro sentido manipuló en la década de 1960 dos dos este me dan un rato más porque tengo que ver Foucault o no o sea te imaginas el escándalo de Foucault que quiso pensar la política con Nietzsche piensen esto no hoy en nuestra perspectiva piénsenlo en los años 50 en los años 60 en los años 70 cuando el anatema de Lucas estaba todavía vigente ¿cómo vas a hacer eso? y cómo en dos sentidos ¿cómo se te ocurre hacer eso? ¿y cómo lo vas a hacer? esto es lo que las fuerzas que atraviesan el el texto del Nietzsche de Foucault como el Nietzsche de Jasper como el Nietzsche de Loewitt y incluso en parte el Nietzsche de Heidegger el Nietzsche de Heidegger reúne una serie de cursos que Heidegger dictó durante durante el nazismo pero donde Heidegger se había tomado no pocas distancias respecto al nazismo y uno ve ahí un intento bueno en fin nada igual en los italianos me refiero a Vattimo me refiero a Cachari que son los nietzscheanos italianos la idea de Heidegger de que Nietzsche el último capítulo de la historia de la metafísica dominó la interpretación en Foucault va a ser otra cosa se los digo así entre paréntesis es lo que me gustaría escribir cuando tenga tiempo cuando no haga conferencia yo creo que el principal o uno de los principales objetivos teóricos del Nietzsche de Foucault es contradecir a Lukács es contradecir la interpretación de Lukács lo voy a decir así Foucault de algún modo se siente identificado con la crítica que hace Lukács a la cuestión de la verdad en Nietzsche y trata de encontrar una salida a su propio pensamiento releyendo Nietzsche a la cuestión de la verdad y la cuestión del conocimiento esto es más complejo pero ahí va un poco el nudo del Nietzsche de Foucault que es distinto del Nietzsche de Deleuze que es distinto del Nietzsche de otros qué pasó en 1960 una editorial izquierda italiana que es Einaudi se propuso reimprimir las obras de Nietzsche eran todos de izquierda y se armó un lío tremendo unos dijeron no podemos publicar Nietzsche en los 60 la idea era de Giorgio Colli entonces Colli se fue Deleuze y se asoció con alguien que se llama Mazzino Montinari un comunista italiano erudito de esos que le gustan los archivos los papeles entonces Colli hizo esto miren mandemos a Montinari a Weimar él es comunista es italiano lo van a dejar consultar el archivo y efectivamente sucedió eso Montinari fue por en principio por dos semanas y se quedó diez años descubrió el amor todo ahí esas cosas que sucede historias de archivo bueno y ese ese trabajo de Colli Montinari es es el origen de la actual edición crítica de Nietzsche el Nietzsche obviamente en la edición crítica de Nietzsche Montinari que era un trabajador meticuloso no solo hay que hacer todo de nuevo en italiano hay que hacer todo de nuevo en alemán en la edición o sea deshacer todo lo que hizo Elizabeth y hacer otras cosas y lo hizo las obras aparecían el volumen a medida que salía cada volumen en alemán en francés en italiano obviamente en la edición en la crítica de la Colli Montinari no existe la voluntad de poder porque la voluntad de poder o de potencia como ustedes quieran no existe entonces cuando vos escuchás a alguien de Nietzsche y dices ya sabés que el tipo está desorientado que hoy no podés hablar así que esto pasa de otra manera en Francia necesitaban quien edite se haga cargo de la edición de Colli Montinari y encontraron dos candidatos buenos los dos uno se llamaba Gilles Deleuze y el otro se llamaba Michel Foucault que son los editores en francés de Colli Montinari de la edición de Nietzsche de Colli Montinari esto dice Foucault en la introducción a la edición a la edición francesa de la edición Colli Montinari de las obras de Nietzsche los pensadores malditos se reconocen desde afuera por tres rasgos una obra que se interrumpe brutalmente en 1888 unos familiares maltratadores Elizabeth y los primos de Nietzsche que interfieren en la publicación de las obras póstumas y un libro misterioso La Voluntad de Poder algo así como el libro cuyos secretos estamos adivinando cortó cosas en 1964 hay un coloquio en Francia en Raumont que es como la rehabilitación intelectual de Nietzsche en ese coloquio Foucault presenta una intervención se publica en el 67 pero el texto es del 64 con este título a ver pónganlo en perspectiva Freud Freud Nietzsche Marx el nazi rodeado de dos judíos y en la misma línea y escribe esto el nazi entre comillas ¿no? se entiende que se entiende que es ¿cómo se dice esto? extemporáneo pero ese Nietzsche existió ese uso de Nietzsche existió Nietzsche se apodera de interpretaciones que se han apoderado unas de otras para Nietzsche no existe un significado original las palabras mismas no son otra cosa que interpretaciones a lo largo de su historia interpretan antes de ser signos y al final solo significan porque son interpretaciones esenciales yo creo que esto se aplica no solo a la teoría de a la concepción nietzscheana de la interpretación sino a la propia obra de Nietzsche interpretaciones que se apoderan de otras interpretaciones esta es la idea la teoría del conocimiento de Nietzsche esto es Lucas no es Foucault la teoría del conocimiento de Nietzsche apela al irracionalismo más descarado niega absolutamente que el mundo sea conocible niega la razón apela a todos los instintos bárbaros y bestiales y admite así la situación en la que se encuentra sin ser nunca consciente de ello palabras más palabras menos podría haberles dicho que esto es lo que dice Habermas de Foucault en el discurso filosófico de la modernidad no pero es algo que dice Lucas de Nietzsche en el asantaroso bueno ¿qué es lo que acaba de suceder? hace exactamente 12 minutos se publica el Nietzsche ¿qué tenemos acá? tenemos cuatro grupos de materiales porque hay textos de Nietzsche que ya conocemos Freud Nietzsche la genealogía y la historia ya tenemos esos textos esos no están acá acá son otros hay cuatro grupos de textos en primer lugar un curso que Foucault dicta en 1969 y 1970 en 20 tiene 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 cuatro lecciones en la época del Gip y del compromiso político de Foucault con los con los con los encarcelados con un momento álgido políticamente post 68 bueno tiene cuatro lecciones la primera dedicada a la a la famosa segunda intempestiva la segunda sobre la gaya ciencia la tercera también y la cuarta obvio sería interesantísimo meternos ahí los usos de la genealogía y después tres lecciones más que no formaron parte del curso pero que Foucault escribió definición general de la genealogía comienzo origen historia historia y genealogía que era el tema que yo quería pero bueno digo tengo que decir por qué este tema está ahí qué sé yo primer grupo de textos es este segundo grupo de texto es un curso de Foucault de 1970 en la universidad de Buffalo sobre conocimiento y deseo es un curso que está escrito si me ponía no falla son 58 páginas manuscritas ese curso no tiene divisiones pero como ustedes ven son unas 25 páginas impresas el tercer grupo de textos es una conferencia sobre Nietzsche que dio Foucault en Montreal y también el tema es conocimiento y deseo voluntad de verdad voluntad de saber todo ese tipo de cosas y un anexo conocimiento y verdad otro anexo estatuto e historia de la verdad y el cuarto grupo de textos son textos que se remontan a 1950 el joven Foucault no sé Nietzsche Freud por ejemplo razón y sin razón Nietzsche Freud la vocación de la psicología digo esto porque acá hay muchos psicólogos Nietzsche se considera un psicólogo Bo elegí dos dos partes dos breves citas voy a tomar solo la última para no abusar de ustedes del tiempo de ustedes ven la búsqueda página 72 ¿qué pasó? la búsqueda de la procedencia no se dirige hacia una identidad ideal establecida de una vez por todas se trata mucho más de identificar los estigmas y las marcas ¿cuál es la tarea de la genealogía? esto identificar los estigmas y las marcas en el cuerpo de las cosas las instituciones y las personas la genealogía cuestiona el cuerpo del mundo no las figuras iniciales de la mente bueno gracias por la paciencia sentamos dos minutos hay preguntas respuestas yo llevo después no no ni siquiera sé si hay preguntas podría preguntar ¿cómo sabe que? ah él dice yo soy lector de Nietzsche ¿cómo sé que lo que estoy leyendo no es mentira? la pregunta yo entiendo que se refiere a esto que la edición que él está leyendo corresponde a la edición crítica de Nietzsche bueno en alemán es fácil vos comprar la edición crítica y en español entiendo que esa es la que está publicada en Alianza y hay otra editorial española también por supuesto que si vos querés conseguir la voluntad de poderla vas a conseguir y además yo te aconsejo que la consigas y que la leas también no está ahí el problema no es que leyendo eso te va a contaminar no solo que tenés que saber de qué se trata y cómo situarla las compilaciones temáticas siempre manipulan a mí no me gusta o sea ¿qué hizo con la realidad el trabajo que lo hizo Montinari ordenó cronológicamente los textos ni más ni menos pero hay que hacer ¿qué es lo que hace? te voy a cambiar la pregunta ¿cómo influyó Foucault en Nietzsche? sí yo creo que hay que porque hay que entender esto no solamente qué es lo que Nietzsche hace con Foucault sino lo que Foucault hace con Nietzsche porque otros hicieron otras cosas y claramente muy distintas bueno hay varias respuestas posibles la más difícil a mi modo de ver y la más interesante es la que te voy a decir ahora pero te aclaro que es la más difícil Nietzsche es el que hace que Foucault supere a Jusse es el que hace que Foucault deje a Jusse Foucault estaba atrapado en Jusse atrapado bien no no es que sufría no no o quizás sufría digo yo pero la ruptura con la fenomenología específicamente con una lectura de Jusse muy específica bueno eso sí lo hace con Nietzsche ¿en qué punto fundamentalmente? en el estatuto de los signos uno de los un texto que Foucault dice que esto se llamaba así Nietzsche y los signos vuelvo sobre el punto el texto del 64 ¿qué es lo que hace? Foucault con Nietzsche dice que Nietzsche le presenta una nueva teoría de los signos y en el curso del 70-71 lecciones sobre la voluntad de saber dice eso ¿qué me permitió Nietzsche? pensar el signo más allá de la fenomenología romper lo podría decir yo así con la tiranía del significado sin sin devenir estructuralista en fin eso es algo que me que creo que hay que trabajar bien Nietzsche contra Jusser en Foucault ojo de nuevo acá tampoco hay que comerse todos los menús ya preparados porque Nietzsche y Jusser son opuestos bueno no todo el mundo cree eso hay gente que cree que la fenomenología es la la realización del proyecto Nietzscheano ¿quién? BEM alguien que participa en el coloquio del 64 y tiene una discusión con Foucault sobre el tema digo es complicado no es que vos tirás esto y bueno y optás así bueno no es así no hay fórmulas te sale el Nietzsche de Foucault lo peor que nos puede pasar es que bueno listo ya está Foucault es Nietzsche bueno pará acá es mucho más complicada la cuestión pero hay un Nietzsche de Foucault que es distinto del Nietzsche de Deleuze el texto en Francia más importante sobre Nietzsche en el siglo XX es el de Deleuze el de 1962 Nietzsche y la filosofía como libro no es que marcó una interpretación Foucault era otra cosa pero esto acaba de salir digamos hace 20 minutos y sí es verdad es como la voluntad de saber o cosas perdón la voluntad de poder o cosas así o sea el lector de Foucault en 1970 1980 no tenía esto no lo veía no podía verlo del mismo modo ¿entienden? entonces no hay que hacer anacronismos señores damos por concluido no no damos por concluido nada es decir damos por iniciado el Congreso ¿sí? eh ¿sí? es una cosa nada que tienen ¿sí? ¿sí?